¡Bienvenida! ¡Bienvenido a vos! ¡Bravo! ¡Ay, se emocionó! Se juincha ahí atrás, la barra. ¡Qué manga de lampetas, todo! ¡Ay, se emocionó! Pará, pará, que se me quebró, pará. Se quebró. Muchísimas gracias, ustedes saben que yo vivo por y para ustedes. Realmente este es el mejor canal, el mejor programa. Lástima la conducción, pero el resto bien. Te quiero, Coco. ¿Sabés qué? No ando bien, no ando bien. ¿Por qué? Te voy a contar lo que me pasó. ¿Viste que no les pasa que hay veces que hay un momento en la vida que te levantás y quedás como duro? Sí. Bueno, me pasó. ¿Hoy? Sí. No, le dije a Marianita ahora. Me dice, ¿no querés llamar a un médico? Estoy duro. Pero de verdad, ¿eh? Duro. No, pero no es chiste, ¿eh? Duro. ¿Viste que me senté y quedé así? Sí. Duro. No es chiste, es la edad, mijo. Claro. Le agarraste un aire. ¿Viste que hay agachadas que pueden ser mortales a una cierta edad? Que agachas y dices, bueno, ¿qué de acá? O sea, levantarme con una espátula o algo porque yo, y ahí estoy. Lo que pasa es que, claro. No parece, pero estoy duro. ¿Qué agarraste? Un aire. No sé, mi hija. ¿Agarra un aire o alguien muy menor? No, no, no. No, no, no. Mi hijo está durmiendo en mi casa, como debe ser. Ajá. Mi hijo está durmiendo en mi casa, ¿no? Pero duro, duro. Sí, sí, sí. O sea, toda la cintura, todo patatura, así. Como, está. Podríamos llamar a la emergencia que lo atienda, pero que lo atiendan en vivo o vivo. Tenés que me vio con cara porque me dijo, ¿querés llamar a un médico? ¿Qué pasa? ¿Algo? ¿Qué pasa vos, Germán? ¿No tomaste algo? ¿Algo para decir algo? ¿Algo? No. Sí, pichicata, pichicata, pero no camina. Así que derecho acá. Y bueno, usted que me conoce, señorita, para que yo llame al médico, que voy a llamar al médico en breve, ¿por qué? Es grave. Claro. Yo llamo. No, Germán, con una uña encarnada, llama al escribano para que le hagan el testamento. No puedo, quiero. Sufro mucho. Sí. Es muy hipocondríaco. Yo me voy a morir cualquier instante. Sí, sí. No, aparte viste que lees internet y es la muerte. Ay, no, no podés. No, no podés hacerlo. Es una cosa que no se puede creer. ¿Tenés un granito y ves y fota? Te vas a hacer análisis y ves que hay un resultado medio. No, no, no. Vas a internet. Lo hice, no lo hice. No llegas ni a los análisis. No. No, no, yo no sé. Yo me autodiagnostico. Claro. Esperar y no ir al médico. Y si estás solo... ¿No le recomendamos eso a la gente en la casa? No, claro. Por supuesto, porque somos un programa que informamos. Bueno, ¿y cómo lo vienen pasando en Trato Hecho de Edición Familias? ¿Cómo? No, muy bien. No, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Se pagó poco para lo que hubo que sufrir igual. Ahí tenías a tu hinchada. Hablá con... Yo estoy conforme, ¿eh? Muchas gracias, canal. No, muy bien. Muy bien. Muy feliz. Muy feliz. La verdad es que, por lo menos a mí lo que me pasa es que me piden muchas veces el auto por la calle. Claro. Eso es un problema. Ya pedirme algo a mí es un problema para cualquier ser humano. Pero el auto me dice, ay, quiero ganar el auto. ¿Cómo hago para ganarme el auto? ¿Tu auto no te lo piden, no? No, no, pero no, no. No, mi auto no. ¿Tú lo piden? No, prefieren la volqueta. Y yo mi auto no sé dónde. Cuando lo dejo no lo puedo dejar cerca del contenedor porque, claro, la tendencia no sabe cuál llevar. Seguro. Seguro. No sabe cuál enganchar. No, se confunde. Se confunde. No me hagan reírme mucho porque no puedo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Duro. Me duele todo. Duro. Duro. No, Trato 8 Edición Familia, maravilloso. Bueno, no sé, Lucía, ¿qué opina? No, pero te la he entrevistado. Este es tu momento, Germán. Gracias, Lucía. No, pero las historias, además, cuando vimos la vez pasada, la semana anterior que se ganaba el auto, la historia de... Sí, son historias de vida y además, para lo bueno que tiene... Y también es eso, ¿no? Como representa a la familia. Nosotros, por ejemplo, somos una familia disfuncional, pero una familia al fin. Sí, por supuesto, y lo vamos a hacer siempre. Y eso es, por lo menos, es lo que se transmite desde el programa, pero más allá de eso, obviamente que los protagonistas son la familia que viene a participar y es horrible, pero uno se mete en la historia. Es horrible porque a veces no te podés meter porque no se llevan nada y está, y es una cuestión de azar, pero te metés de verdad y nos toca con Lucía hablar un rato antes de que comience el programa, ¿para qué quieren la plata? Y uno, no hace falta hablar demasiado tiempo para darte cuenta cuando ves que hay gente que de verdad la necesita y le harías un, de verdad, un cambio grande en la vida con un dinero, ¿viste? Claro. No es lo que debería pasar porque yo soy muy nuevo, entonces yo me meto, ahí te ponen a Lucía también, te ganaban el auto y nosotros saltamos y nos hubiéramos llevado algo. Eso se ve. No nos llevábamos ni, pero ni una batizante. Pero eso se ve, es como un gol de Uruguay en una final. No, tremendo, tremendo. Saltan y se pierden, se olvidan que está buenísimo eso, se olvidan que están haciendo un programa. Claro. Pero eso habla, claro. Pero una de las veces, no me acuerdo cuál fue, había un bebé en el piso, yo lo agarré y por acá me decían, bueno, retomemos, retomemos. Claro, era un caos. ¿Y la culpa de Colón? ¿En la culpa de Colón? Bueno, la culpa de Colón ya es una realidad maravillosa en mi vida, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio de escritura, sinceramente es eso, mucho trabajo detrás, la verdad, pero encontramos un grupo y una forma de relacionarnos que nos hace muy bien, que nos gusta, que nos divierte, hay un espíritu de grupo de amigos, se han potenciado. Y eso traspasa la pantalla porque es impresionante lo que está pasando realmente con el rating, como la gente acompaña y espera la culpa de Colón para distenderse. Yo creo que, yo estoy yendo mucho al interior, pasa algo muy loco en el interior, hay gente muy fanática del programa, pero muy fanática que lo tiene como su programa cabecera, como su programa de culto, ¿viste? O sea, preparo mi plan para, me parece que eso cuando avanzás un poco más que un programa, cuando formás parte del plan familiar, del plan de la persona, ¿viste? Esa palabra quería encontrar, Coco. Estoy tan duro que no razono, te lo juro por mi hijo, Mateo. Yo te leo, mi amor, te leo, te dejo ser, te leo. Por mi hijo, Mateo, ¿cuántos hijos más tenés? No, no, bueno. Yo me enteré de algo cuando entré y vos te podés enterar de otra cosa. Yo puedo decir otra novedad también. Claro. Justo un día. Le voy a hacer papá de vuelta. ¿Sí? No inventes. ¿Qué? No puedo. Disculpadme. ¿Te puedo robar tu noticia? No podés. ¿Qué tal? El tipo robaba, le robaba la noticia. No seas cóxico, no parás. Lo que es un chiste. No, no, no. No te quiero felicitar. Debutaste como murguista. Ay, sí. Quería cambiar de tema, me parece. Qué bien. No, en serio. Y asaltaste a Copatente ayer que dieron los fallos, entraron al carnaval. Felicitaciones. Qué bueno, me estudiaste la carrera. Muchas gracias. No, sí, sí. Es la primera vez, con Murgas, es la primera vez. Este año y poco fue un año de debut de todo tipo, radio, tele, murga. ¿Te hizo decir que esto siempre? Sí, yo soy carnavalero de toda la vida. Me encanta el carnaval. Es una expresión artística y cultural que es maravillosa. Y la murga dentro del carnaval es algo muy particular. Uno puede ser seguidor de murga y verlo, pero estar adentro... No, te vas a vivir. Es una locura lo que se vive. Un nivel de intensidad. Es como una comedia musical a una velocidad que o te subís o te pasa por arriba. Yo estaba acostumbrado a otro tipo de cosas. Por ejemplo, laburando con Lu, o laburando solo, o laburando con otros compañeros. Una cosa muchísimo más, no sé cómo decirlo, más medida en un montón de aspectos. La murga es un vértigo. Y son 13 personas cantando todo el rato y tus intervenciones son puntuales. Pero tienen que pegar en el ángulo así como... Exacto, y tienen que ser en el momento justo en el lugar indicado. No se instalan las cosas. No sé si me explico, pero... Sí, sí, sí. Pero entonces es una locura. Yo me aturdí los 18 minutos de prueba de admisión. Fue un aturde, realmente. Yo te cuento que vas a tener 6, 7 tablados. No, no, obvio, obvio. ¿Cómo sentís que te recibió la comunidad murguera? Porque viste que todos somos como celosos de nuestro lugarcito. Así hay eso. Venís de otro palo, ¿no? Lo que pasa es que la murga, históricamente, todos básicamente creen que la murga es de determinada forma. Y los libritos son a la murga de tal lado, la murga de tal otro, la murga con tal dueño, la murga que canta así, la murga tiene que... Entonces, es lo que dice Lu, o sea, cada uno tiene como su librito. Y venís de otra área, todavía de la tele, como un montón de libritos. No, y yo venía de revista, de parodista, o sea, es todo lo opuesto. O sea, con lo bueno y malo, no estoy hablando de un juicio de valor, es opuesto. Yo creo que, primero que me parece ser uno maravilloso, esa es la respuesta, impresionante. Pero yo fui y sigo yendo con la idea de aprender, realmente, y no es falsa humildad, es real. Es un concepto totalmente nuevo artístico, es una forma distinta de hacer humor, distinta de hacer un espectáculo. No, y aparte una murga que tiene un nombre también, eso tiene... No, no, no. Nos lleva a otra responsabilidad, ¿no? O sea, no es una murguita de amigos que nos contamos, vamos a ver qué pasa, vamos a dar la prueba, vamos a ver si la pasamos. No, no, no. Ya venís con un título que tiene cierto prestigio y que hay que hacer determinada cosa que esté bien. Que la estaban esperando, de alguna manera. La estaban esperando, sí. Hay mucha gente, mucha gente afín a la murga que la estaba esperando, no solamente el público en general. Hay hinchas de la murga, eso hoy, ¿viste? Es como se vive a nivel deportivo, es como fútbol, ¿viste? Es una cosa, realmente, estoy muy contento. Y el grupo, pero maravilloso, que se dice habitualmente, pero... Tenemos la discordia ahora de que mi hijo no sabe por quién va a hinchar. No, escúchale, muchacho, Mateo, escúchale, muchacho, ahora tengo que empezar a convencerlo de que hay otras cosas también. No, me pelea, a mí me dice, yo soy de la murga. ¿En serio? Yo soy de la murga. Anoche fue a la... Sí, sí, estaba muy emocionada. De la murga y de nacional, ¿no? De la murga y de nacional. Es de nacional, el niño de la verdad. Es inteligente ese chiquillo. No me vas a tirar agua porque... No, no, no. Es chiquilín, es inteligente, trinco. No, 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 escuchá. No. ¡Ey! No. Está duro por el chiquillo. La ropa es fristada. No. Comprate una ropa, muerta, de hambre. Cuicio ahí. Te saqué de la cuneta, yo. No tenía, no tenías ni dónde. Todo, uno arriba del otro. Por favor. Por favor. No tenía nada que ver. Te me instalaste en mi casa y hubo que sacarte con una orden de alejamiento. ¡Por Dios, Colorado, señores! Esto, esto no sé cómo lo vamos a hacer. Esto no termina acá. Vos también le tocás a nacional y señal. Vamos a hacer lo siguiente, Pablito. Hay con cosas que no se jodan. Esa le contó la historia. Estos dos personajes se quedan con... Bueno, ahí está. Pero también el niño quiere... Él quiere ser de nacional. Es diferente al de... Ustedes, él decide, él elige. Está bien. Es como tiene que ser. Ya está. Yo soy de Villa Española y no me quejo, Germán. Mirá qué bien. Del conjunto. El día era de Turque, ahora de Villa Española. Y dijo, la maestra de mi hijo me escribe el otro día y me dice, ay, Germán, disculpame, Mateo me dice que es de Turque. Ya pasa la madre. Bueno, es preferible. Es preferible, se dicen de Turque o de... Porque es preferible. Del cuadro que dice casi que lo entra. Porque es preferible, porque es preferible, porque es preferible, porque es preferible. Porque cuando uno es hincha del cuadro grande, supuestamente, sabés que sufrimos cada tanto. Entonces, por eso, salir de Turqueta, ah, bueno. Pero tú buscas que sea tu cuadro o que sea feliz tu hijo. Que sea feliz, Cuca. Que elija lo que quiera, claro. Obvio. Claro. Obvio. Bueno, vamos a hacer... Es un tema muy, muy delicado, Chiqui. Vamos a hacer una pequeña pausa y nuestro invitado se queda. Después de eso vamos a hablar de mucho más porque tiene show, porque ha ido al interior. Y también se queda a jugar con nosotros. Pausa y ya va a venir. No, no, no. ¡Cuidio, Chiqui, Lines! ¡Cuidio! 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 Y la baila, y la goza, y la canta. ¡Ay, deje, 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 deje.